¿Cuál es el destino de Juan Guaidó después de que vimos las decisiones del TSJ usurpador? Sí, bien, efectivamente dictan auto de detención, hay un proceso legal que se abre. Esto es un lugar común, esto realmente es un lugar común, ya hemos pasado por todo este proceso en distintas oportunidades con distintos dirigentes políticos a nivel de lo que es el paso o la situación de Venezuela a nivel político. Bien, independientemente de todo este proceso que efectivamente se comienza hoy a abrir en la figura de Juan Guaidó, aquí hay transformaciones, hay cambios que se suceden. Aquí, digamos que la gente del gobierno realmente cree que esto es una pantalla política y que esto es más de lo mismo y que esto puede ser un carmonazo o vaya usted a saber qué denominación le han dado. La cuestión está en que Juan Guaidó viene a representar la fuerza de liberación de Venezuela, la fuerza de libertad y él no descansará, escuchen bien, no descansará. Cala, ¿lo meten preso o no lo meten preso? Mira, por toda la situación política es probable que intenten hacerlo, pero si el gobierno usurpador intenta hacer esto, es allí donde van a verse con las caras que están protegiendo a Venezuela y que está representado aquí por Juan Guaidó. Juan Guaidó no está solo, Juan Guaidó no está solo, está el pueblo con él, escuchen bien, el pueblo está con Juan Guaidó. ¿Y Estados Unidos? Y Estados Unidos es la cara, es la figura que representa el poder en Juan Guaidó, es la asesoría que Juan Guaidó está manteniendo y, digamos, los puntos claves a seguir por parte de la figura del presidente encargado. Es probable, porque veo que hay una situación muy delicada en la persona de Juan Guaidó en cuanto al tema de su prisión o posible encarcelamiento, pero esto será por unos días, porque una vez este pronunciamiento, como ya se está dando, sea un hecho definitivo, ¿verdad? Todo el engranaje, toda la plataforma que está, no solamente social, porque es el pueblo que va a salir, o sea, por primera vez vas a poder ver al pueblo de verdad, o sea, ahí desenvainando espadas. ¿Hay un estallido social, Carla? ¿La operación Libertad llega a Miraflores? Sí, hay un estallido social. Si a Juan Guaidó lo encarcelan, hay un estallido social, Kerri. Bueno, ya para finalizar, ¿algún preso político de los personajes que están alrededor de Juan Guaidó que tú veas? Sí, una de las figuras que está allí siendo utilizada para amedrentar o para salpicar negativamente todo este proceso de transformación que viene a dar Juan Guaidó junto al pueblo, es la figura de Juan Marrero. ¿De Roberto Marrero? Ajá, exacto, perdón. Aquí Marrero viene a dar información, él está siendo perseguido por tener información. Con él, al agarrarlo a él, al meterlo a él preso, quieren como de alguna manera socavar toda la plataforma de información o quieren ver cómo dañan todo este proceso de transformación política, espiritual, económica, social, que viene a representar Juan Guaidó. Fíjate bien, fuera de las preguntas que me has hecho, yo quiero hacer un llamado, Kerri, a través de, y si me permites, a través de esta pantalla, de trabajar en nuestra fe. Estamos como en una montaña rusa, tenemos 20 años en una montaña rusa, será, no será, creemos, no queremos. ¡Cala, se me acaba el tiempo! Sí, entonces es muy importante que tengamos fe, fe y seguimiento, foco en nuestro reto que es transformar a Venezuela. Yo les dejo aquí mis redes sociales, arroba, la esencia de Kala, todo pegado y con K, y a través de esa red podemos estar unidos. Gracias miles a él. ¡Besos, Kala! De esta manera nos despedimos. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Armandeus, International Hair Salon and Spa. Nutri-Snack. Enjoy sweets without sugar. ¡Besos, Kala!